En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Este es el mundo que soñamos, el programa especial que OndaUned está produciendo para vos en estos momentos de COVID-19, tantas cosas que están cambiando, la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y por eso el mundo que saldrá después de este momento histórico será totalmente diferente al que conocimos hasta ahora. Y por eso OndaUned todos los días conversa con diferentes expertos sobre temas de cómo podrá ser el mundo cuando regresemos a la normalidad. Y para eso hoy tenemos al productor Danilo Chávez que nos acompaña con una entrevista sobre ciberseguridad, definitivamente uno de los temas que marcarán el futuro de la humanidad. Adelante Danilo. Gracias Sebastián y gracias a todos nuestros seguidores que ya están con nosotros en el mundo que soñamos. Ojalá ese mundo que soñemos no tuviera delitos, no tuviera ninguna forma violenta en la cual alguien le quita algo a alguien, sea su seguridad, su paz, algo que le pertenezca, algo que le ha costado mucho obtener o que se infiltre en sus datos personales, pero lamentablemente tendrá que seguir ocurriendo. Ojalá que lo menos posible y de otras formas. Y la perspectiva del mundo que soñamos es propositiva, es preventiva. Y en esta entrega nos acompaña Don Rodrigo Campos Cordero, él es el coordinador de la carrera de ciencias policiales aquí de la UNED. Le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a soñar, a soñar. Don Rodrigo, ¿cómo será ese mundo que soñemos cuando ojalá este tema inmediato, este impacto inmediato del COVID-19, nos vaya pasando un poco y empiece como lo que algunos llaman la desescalada a la vida habitual? Bienvenido. Muchas gracias, Danilo. Buenos días, Sebastián. Y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Onda UNED en este esfuerzo tan loable de repensar cuál va a ser esta nueva normalidad. Desde la carrera de ciencias criminológicas, que es la que yo coordino en la UNED, nos hemos planteado esto desde muy diversos, desde muy diversas aproximaciones, porque hay que tomar en cuenta asuntos un poco de cómo va a evolucionar lo que antes conocíamos como una violencia un poco más física, más concreta, aquello relacionado con el asalto común, con el delito que nos asusta en las calles todos los días. Pero también cómo va, qué va a pasar con aquellos delitos un poco más elaborados que tienen que ver con los asuntos cibernéticos, que tienen que ver con el uso de nuestros datos y también con aquella violencia estructural que tiene que ver con las políticas que nos afectan a todas las personas. En la introducción se mencionaba que no tenemos un evento de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Y fue en aquel entonces cuando se acuñaron algunos términos que nuevamente salen a flote, que nuevamente retomamos, los repensamos y los usamos para entender esta nueva realidad. Y justamente para atender esto, todas las sociedades van a tener algún nivel de crimen. El asunto, aunque suene extraño, es tener un nivel saludable de crímenes, de transgresiones a la ley que no genere un descalabro social, una descomposición total, ¿verdad? Pero todo eso va a cambiar en la medida en la que vayamos cambiando las relaciones entre los actores durante toda esta crisis. Rodrigo, lo primero tal vez es con base en datos duros que ha divulgado el país el ministro Soto. Ha dicho que los delitos contra la propiedad han disminuido un 25% en los últimos días, producto de todas las medidas que se han ido profundizando para enfrentar el COVID-19. ¿Por qué ha generado ese efecto? Es muy interesante este primer efecto que es justo con lo más concreto, con lo más básico. Cuando una persona delinque en asuntos como robos, asaltos, robos de vehículos, robos a viviendas, toma en cuenta algunos factores imprescindibles. Muchas veces no lo hacen de manera consciente, pero la gran mayoría sí toma en cuenta si existe la disponibilidad de la víctima o del bien buscado. Por ejemplo, alguien que arranca cadenas va a necesitar personas caminando con una cadena, con joyería expuesta, pues para poder hacerlo. El que roba carros necesita un espacio donde haya muchos vehículos. Esa es la disponibilidad del bien deseado. Otra cosa que las personas que delinquen toman en cuenta es el conocimiento del terreno. Deben asegurarse llegar, cometer su delito y salir de alguna manera ilesos, porque muy poca gente comete delitos con la intención de ser atrapados. Únicamente eso se ha visto en casos muy, muy particulares con otras intenciones más de fondo. Pero es la excepción. Y el tercer asunto es los movimientos de la policía. ¿Cuáles son esa contraparte que va a estar ahí para reaccionar y atender la situación? En esta situación de COVID-19, tenemos que las tres cosas han cambiado. Los vehículos salen en diferente situación, diferentes días, en diferentes horas. La disponibilidad de personas en diferentes lugares ha cambiado totalmente. Y las acciones policiales también se han movido y han entrado en una etapa de una operatividad sumamente intensiva en donde han atendido muchísimas cosas muy diferentes. Esto mueve el escenario de cualquier persona que se dedica al crimen y aumentan mucho las posibilidades de ser atrapado o simplemente desestima porque hay más costos que beneficios el asunto. Y eso lo vemos como un efecto inmediato en esta reducción de una cuarta parte en los delitos más simples. Además, es casi a diario que se ven ya noticias en donde cometen el delito y terminan siendo atrapados por las fuerzas policiales que además pueden moverse muchísimo más rápido en calles mucho más despejadas. Entonces, eso le deja un margen de tiempo pequeñísimo a quien delinque en este tipo de criminalidad. Y hemos visto, por dicha, un alivio importantísimo en cuanto a las agresiones contra la propiedad y contra las personas en los aspectos más básicos y simples de la criminalidad. Como resultaría lógico, Rodrigo, este confinamiento forzoso, forzoso a partir de una serie de medidas. Por dicha, en el país no existe el toque de queda y estas formas ya más totalmente represivas. Pero entonces ha trasladado los tipos de delitos, las alertas que el OIGOTA está mandando, por ejemplo, el organismo de investigación judicial, seguridad pública, por ejemplo, con el tema de proteger, que hay correos falsos, que hay direcciones falsas, ¿verdad? Ha trasladado en este espacio en donde nos estamos conversando, que es a la web, ¿no? Al mundo virtual, ¿verdad? ¿Cómo topó a la población ese traslado quizá del delito cotidiano de la calle, de la propiedad, al plano de lo virtual donde estamos funcionando ahora? ¿Cómo pescó a la población donde el nuevo escenario de lo delictivo? Sí, es interesante. La carrera policial, perdón, la carrera criminal es una carrera como cualquier otra. Alguna gente logra terminar, concluir la primaria y pasar a la secundaria, y de ahí todavía menos logran terminar la secundaria y pasar a la universidad. Pues en una carrera criminal ocurre más o menos lo mismo. Se inicia con cuestiones muy concretas, muy básicas, y se va evolucionando, y algunos tienen habilidades para poder pasarse al espacio virtual. Justamente donde las personas se concentran, donde hay más intercambio de transacciones económicas, donde hay más intercambio de información, donde hay más intercambio, más relaciones entre las personas, ahí también van a haber más crímenes, porque el crimen es una forma más de relaciones entre las personas, fuera de la ley, marcada como ilícita, pero es una forma en la que las personas se relacionan entre sí. Entonces nos movemos a lo virtual, nos movemos al comercio electrónico, y ahí el crimen, que además se adapta muy rápido, los que tienen habilidades para incursionar en esa área, también lo hacen. Y encontramos, sí, justamente los problemas con la página web de Proteger, los problemas con Hacienda. Hace poco hubo, se trató de hacer una estafa grande desde, desde incluso se hackeó el tema. También tenemos que se ofertan muchos productos falsificados a través de las redes y se entregan a través de servicios de mensajería y de terceros. Tenemos el asunto de estafas, de cobros de servicios que no existen, que no hay nadie detrás de eso, y todo detrás de plataformas tecnológicas que ahorita nos están sirviendo para mover el conocimiento, para mantener la educación funcionando, para mantener hasta las citas médicas que se están realizando a través de telemedicina, se están haciendo en línea, y es ahí en donde algunos logran, de los delincuentes que llevan su carrera criminal, algunos logran dar un paso más e ir a su siguiente nivel, y ahí nos los estamos encontrando, y es donde tenemos que también tomar nuevas prevenciones y aprender a movernos de manera segura dentro de estos nuevos espacios virtuales. En el mundo que soñamos estamos conversando con Rodrigo Campos Cordero, él es el coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas. Don Rodrigo, siempre en la base del crimen, por lo menos del formato anterior, previo al COVID, se hablaba que un poco la delincuencia y el robo y todo eso estaba asociado a la desigualdad, a no tener cosas, por lo menos siempre la medicina era disminuye las desigualdades y tendrás en principio menos niveles de desigualdad, menos niveles de delitos. Pero, ¿está igual la desigualdad la base de esta nueva oleada o de tipo de onda criminal? Estos nuevos tipos criminales también es por una cuestión de desigualdad, o ya que es en las redes, pues operan otras motivaciones para la delincuencia, y no necesariamente la desigualdad, que era lo que aparentemente lo motivaban en la onda anterior. Para ciertos tipos de delincuencia muy vinculados al ejercicio de la violencia, por ejemplo, el asalto, el homicidio, las agresiones entre personas, el robo de cosas, estafas, timos, este tipo de cosas que llevan ese tipo de violencia muy concreta, está sumamente relacionado al tema de desigualdad. ¿Qué es desigualdad? Bueno, pongámoslo así, un país es muy desigual cuando una persona obtiene todas las ganancias de ese país, y un país es menos desigual cuando las ganancias de lo que se produce se distribuyen a una mayor cantidad de personas. Costa Rica, lamentablemente, ha tomado la senda de la desigualdad y la concentración de la riqueza es cada vez mayor, año con año, se ve que las ganancias de lo que producimos en el país quedan cada vez en menos manos, y paralelo a ello ha ido un crecimiento de la violencia. Ahora, ¿qué pasa con este virus en esta realidad y qué podemos esperar a futuro? El asunto es que el virus, de alguna manera, nos ha igualado. Tiene tanta probabilidad de adquirir la enfermedad una persona de clase alta como una persona con más desventajas. Y el tema de poblaciones de riesgo, pues no mira si se trata de un adulto mayor con mayor o menor poder adquisitivo. Simplemente se trata de un adulto mayor con mayores probabilidades, y vemos que varias de la gente que ha perdido la vida en Costa Rica ha sido gente que no tenían carencias importantes en su vida y que también han sido estas familias afectadas por el tema del virus. El virus, por una parte, nos viene a igualar a todos. Por otra parte, también empezamos a revalorar otras cuestiones que como sociedad no teníamos muy presentes. Entonces, de repente, aquellas áreas de la sociedad que antes eran muy poco visibles, no estaban, no éramos conscientes de que existían ahí, ahora se volvieron fundamentales. se volvió fundamental la producción de huevos a nivel incluso de vecindario, se volvió fundamental la producción de hortalizas, la producción de leche a nivel de pequeñas fincas que lo distribuyen en pequeños lugares. Se volvió imprescindible la distribución de alimentos, las entregas a domicilio, la gente que trabaja en la sanidad, en la limpieza de las calles, de los parques. Eso que antes no lo veíamos, ahora nos resulta sumamente importante. Y también, no solamente en esta parte de la sociedad que era muy invisible, sino en la parte, en otra área que es la parte científica. Había antes gente mezclando reactivos en un laboratorio dentro de una probeta, eran prácticamente invisibles para la gran mayoría de nuestro tejido social. Y hoy, se encuentran casi en un lugar de superhéroes, científicos desde sus laboratorios realizando cosas, innovando, creando, y esto se vuelve muy visible. Y empezamos entonces a preguntarnos, así como lo hacemos de manera íntima y personal, también como sociedad lo hemos estado haciendo, y vemos las discusiones en redes en donde nos planteamos qué es lo más importante, si tener nuestra alimentación, si tener a nuestra familia sana, o si tener el celular de moda, o las tenis de marca del último modelo. Y empezamos a priorizar las cosas de manera distinta. Y esto nos va a hacer que las igualdades y desigualdades cambien, cambien. Aún no hay una reestructuración social que permita cambiar esas relaciones de poder de manera muy profunda, pero ya está ocurriendo. Ahora, Rodrigo, ¿qué posibilidades hay de que esa reconfiguración de lo importante de las, por así decirlo, las profesiones cotizadas o las profesiones heroicas se mantenga posterior a la crisis? Porque podría volver a la gente volver a buscar a sus héroes, a sus necesidades de de esparcimiento, entretenimiento y vuelva al Messi, vuelva al cristiano como su su dios, más que el médico anónimo, que hoy ya se sabe quién es, cómo se llama, hoy creo que quizás los investigadores en toda parte del mundo, hoy Matthew Costaricense se percató del clodomiro picado en esas circunstancias, ¿verdad? Pero, ¿qué posibilidad hay de que post-COVID se sostenga esa esa recalibración social de lo importante? No todas las personas entran en este tipo de reflexiones al igual que en la carrera criminal y en la carrera universitaria, hay unas personas que van dando pasos un poco más allá y otras no, sin embargo, podemos encontrar que espacios como este y otros, muchos, tanto desde universidades como desde otras entidades en nuestra sociedad, empiezan a plantearse las preguntas, empezamos a tomar la reflexión, empezamos a tomar posición incluso, tanto así que ya empezamos a exigirle a las personas que tienen algún control político, algún poder de decisión desde las instituciones públicas, ya empezamos a exigir que existan ciertos resultados, que existan cierto tipo de gestión y estamos muy al pendiente de cuáles son las decisiones que se toman al respecto y cuáles son las posiciones que se tienen al respecto y con eso tenemos un accionar político y un accionar ciudadano mucho más activo, no me imagino qué pasaría si en esta situación ocurriese alguno de estos escándalos de mal uso de recursos públicos, seguramente el escarnio sería inigualable de hecho dudo mucho que se atreva a alguien a arriesgarse en esas en esas zonas tan peligrosas políticamente en estos tiempos principalmente si se llega a saber ¿por qué? porque la sociedad en general estamos más pendientes con una ciudadanía mucho más activa buscando información creándonos opinión buscando conocimiento y eso una sociedad más activa es justamente lo que equilibra el uso desmedido del poder por ejemplo yo tengo soy parte de una gran institución que se llama Caja Costalicense Seguro Social y tenemos ahí unos administradores contratados por cuatro años y en estos momentos estamos muy al pendiente de cuáles son las decisiones que ellos toman porque justamente sus decisiones pueden afectar mi salud y esta ciudadanía activa va reconfigurando el ejercicio del poder y va de alguna manera equilibrando un poco esos abusos que históricamente se han cometido en Costa Rica interesante Rodrigo ahora que menciona la caja pues el señor ministro de Hacienda está en medio de una polémica ahora con todo el tema de lo que el propio presidente dijo en un micrófono abierto de que no haya plata pero de pronto eso lo dice en otro instante como usted decía y no tiene el impacto que hoy puede tener porque medianamente se sabe que la caja pues tiene sus problemas y que tiene que tomar medidas para el fondo de pensiones y el IBM y todo eso pero decirlo ahora donde más bien la caja posiblemente si se hiciera una encuesta opinión pública estaría junto con el ministerio de salud en el top del posicionamiento social resulta contraproducente absolutamente decirlo en este momento cuando las instituciones pues han sido la primera línea de batalla frente al COVID y de momento la batalla se va ganando en ese plano otra cosa es el plano económico la reconstrucción vea que interesante hay una algún desarrollo teórico desde la criminología británica que nos nos dice bueno usemos todas estas herramientas teóricas para colocar a los políticos y a quienes hacen política pública en el banquillo de los acusados donde antes colocábamos a la persona que robaba un celular por mencionar por mencionar un ejemplo y revisemos desde el punto de vista de cuál es la lesividad de estas acciones que pueda tener con respecto a bienes sociales como lo de la salud pública que además es un bien jurídicamente tutelado la salud pública el aseo público cuál es la consecuencia que tienen las acciones de ciertos individuos sobre estos bienes públicos nuestra familia que además está tutelada en nuestro ordenamiento jurídico nuestra educación nuestro ambiente de repente son temas que los tenemos muy pendientes porque ya nos nos reacostumbramos a poder escuchar las aves en lugar del rugir de los motores a poder respirar aire en lugar de la contaminación del diésel y este ya sabemos que esto también tiene un valor y que hay personas que pueden decidir sobre eso Don Rodrigo ¿vislumbra usted como científico en este tema de las ciencias criminológicas posterior al impacto que cada país trata de mitigar y empieza a intentar huir del confinamiento y que salgan los niños y que poco a poco algunas ciudades ¿vislumbra usted alguna persecución criminal contra dentro de todas estas teorías de conspiración de China de que se sabía de que lo dejó fluir de que lo dejó de que lo ocultó todo esto de la OMS posterior para tratar de buscar responsables de esto que ha ocurrido o esto es quizás solo lo que ahorita ocurre porque necesitamos encontrar algún responsable decirle a alguien que se equivocó y esto será pasajero todas estas teorías de conspiración que además hay una variedad y una creatividad increíble en redes algunas sumamente jocosas y otras que toman elementos de la realidad y los recombinan en un orden que da explicación de alguna manera el ser humano busca esto para disminuir su incertidumbre pero todas estas eventualmente han caído una tras otra ha sido desmentida porque se ha tratado justamente de un escenario transmitido sin contexto de un este video transmitido en otro momento y nos ha generado con el pasar de los días mejores digamos fuentes de información hemos podido ir depurando lo que sí está saliendo como una reflexión urgente y ya lo he leído en varios foros de académicos es que retomemos algunas categorías que hemos dejado atrás por cerca de poco a más de medio siglo y es por ejemplo el crímenes contra la sociedad o crímenes contra la paz después de la segunda guerra mundial esto tuvo mucha mucha mucho auge que es un crimen contra la paz pues bueno aquellas acciones que alguien hace con tal de disminuir los derechos o la seguridad de las personas o de hacer incumplir tratados derechos bienes o garantías de las demás personas de alguna manera es como como tratar de como diríamos los costarricenses embarrialar la cancha como tratar de aprovechar las circunstancias para hacer un desorden y ver de dónde saco dinero eso este hace medio siglo le llamábamos crímenes contra la paz y de repente dejamos las guerras un poco en el pasado y vemos que ahora en lugar de lo que han cambiado son los instrumentos y en lugar de utilizar una invasión de tanques o de infantería a través de un terreno hay algunas personas que están utilizando el lobby político para hacer que algunos dejen de ejecutar acciones o las ejecuten de cierta manera pero al final de cuentas van buscando el mismo propósito tenemos esa reflexión pendiente como país ya hay otros países que tienen en su código penal los delitos contra la sociedad verdad y entonces el que se mete con nuestro fondo de pensiones con nuestros ahorros con nuestras cesantías con nuestras garantías sociales pues como cualquier otro criminal va para la cárcel en Costa Rica aún no lo tenemos pero ya a partir de los hechos que han ocurrido en las últimas semanas y meses empieza nuevamente a retomar fuerza esa idea esa reflexión y vemos que hay cosas que coinciden con hechos que en otro momento o en otros lugares ya son considerados delitos nos vamos acercando al fin de esta conversación con don Rodrigo Campos él es el coordinador de la carrera de ciencias criminológicas aquí de la UNED en el mundo que soñamos solo no quisiera me disculpa don Sebastián el coordinador de esta producción porque don Rodrigo aquí se ha pensado como que todos están perdidos están perdiendo su precisión porque después habrá que ver quién ganó con todo esto también porque de todas las crisis siempre hay ganadores que tal vez no quieran salir muy a la luz pública o tal vez aún no tengan rostros quiénes pueden ser y si después habrá que perseguirlos o por lo menos señalarlos quiénes pueden ser los grandes ganadores también de todo de esta que al 90% del planeta nos está golpeando pero siempre hay ganadores también todas las crisis lo han demostrado que ganaron cuando el resto perdían hemos tenido sobre la mesa dos elementos muy importantes primero bioseguridad segundo seguridad alimentaria dos temas de los que no hablábamos hace décadas desde los programas de ajuste estructural en Costa Rica mediados de los 80 y ahora son dos dos temas que hemos retomado como país y que estamos en algunos casos de forma espontánea en otros casos ya de manera más articulada pero sí poniendo en primer lugar como primera necesidad nuestra seguridad alimentaria y la bioseguridad son dos áreas que van a salir definitivamente reforzados después de todo esto también hemos puesto del otro lado bajado muchos espacios en nuestra escala de prioridades el consumo suntuoso el consumo de aquellos bienes que son simplemente de demostración aquellas cosas que no me dan mayor mejor calidad de vida ni mayor felicidad sino que simplemente me permiten demostrar que lo tengo eso de repente ha quedado como en último lugar y se han priorizado otras cosas pues bien los productores de este tipo de productos más simbólicos que otra cosa pues van a tener que reacomodar su creatividad y enfocarse a otras cosas Rodrigo gracias a vos las gracias y gracias Sebas y a quienes nos escucharon Rodrigo Campos Cordero él es el coordinador de la carrera de ciencias policiales criminológicas de la universidad estatal a distancia hemos tenido una conversación bien interesante una reflexión en torno al futuro pero pasado lo que está pasando lo que está ocurriendo hoy lo que se está empezando a observar hoy de la nueva delincuencia principalmente cómo prevenirla y enfrentarla esta ha sido una nueva transmisión don Sebastián de el mundo que soñamos un espacio para soñar precisamente desde la academia desde la UNED cómo ser ese mundo posterior a ojalá esta pandemia esta crisis de emergencia mundial que ojalá nos pase pronto para empezar pues aprender las lecciones de esto que ha sido terrible para el mundo gracias Danilo gracias Rodrigo Campos quienes acompañó también en la producción Sebastián Furnier Danilo Chávez en la producción Rodrigo Campos como entrevistado también el agradecimiento a Catalina Montenegro en la preproducción y este este es el mundo que soñamos nos escuchamos nuevamente el lunes a las 11 de la mañana imaginando más escenarios para este mundo que cambia tanto en el escenario del COVID-19 así que muchas gracias hasta luego y esta es Onda Uned no se les olvide también sintonizarnos hoy a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 101.5 y el canal 13.3 de Televisión Digital y así nos despedimos hasta luego en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias de Televisión Digital de Televisión Digital y el canal 13.5 de Televisión Digital y el canal 13.5 de Televisión Digital